Música ¡Esteño de la Paz! ¡Apaciendo a la Paz! ¡Llevando a la capitán al incontenible Fai Grunio! ¡Apaciendo a la Paz! 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 ¡Solver! ¡Nuestra Rita Mágica Grunio! ¡Por donde te... ¡Apaciendo a la Paz! ¡Másica! ¡Y yo llamo la selección de la primera una! ¡Duro! 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 ¡Dale! ¡Duro! ¡Dale! Esas madres ya salen caminando ¡Duro! ¡Duro! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Quítate más! ¡Quítate más! ¡No le duelen! ¡No le duelen! ¡No le duelen! ¡Echale! ¡Vamos a vuelo! ¡Echale ya! ¡No le duelen! ¡Échale! 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 ¡No le duelen! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No lo vayues a quebrar, idiota! ¡Vamos! 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 ¡Ahí se va! ¡Ahí se va, Bayer! ¡Ahí se va, Bayer! ¡Quítale la marca, Bayer! ¡Otra! 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 ¡Ahí es, Bayer! ¡Ahí está, Bayer! ¡Ahí está, Bayer! ¡Ahí está, Bayer! ¡Organ! ¡Aha, Bayer! ¡Aha, Bayer! ¡Aha, Bayer! ¡Oh María! ¡Aha! ¡Gracias! 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 ¡Feligas!! ¡Gracias! ¡Me doro! ¡Déjame! Fíjense cómo se lucha con él. 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 Máscara contra máscara contra ti si no tienes miedo. Fíjense cómo se lucha con él. 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 Fíjense cómo se lucha con él.